2023 ya acabó baby, díganle adiós a los memes malos y den comienzo a los memes todavía más horribles para el año entrante. Pero vamos al gran, este año ha sido una peste para el cine entero, casi ninguna película ha logrado generar ganancias para sus estudios y algunos ni siquiera han podido recuperar su inversión. Otras películas han sido la burla por su penosa calidad de guión o efectos especiales, pero por otro lado la animación ha brillado bastante. Este ha sido de los años más subérrimos y afortunados para la animación, lleno de películas entretenidas, sorpresas inesperadas y proyectos independientes que vale la pena reconocer. Recuerda que este video no tiene orden ni cronología, ni siquiera catalogamos los puestos bajo adjetivos buenos o malos, porque eso lo decides tú en los comentarios, no olvides comentar para ti que fue lo peor y lo mejor del año. Ahora sí, como la gente de hoy en día es aléjica a las introducciones y se distrae fácil después de 0.3 segundos, pondremos un gameplay de fondo acá, letras acá y luego uno de esos juegos basura de TikTok por acá, y listo, finalmente tengo tu atención. Ahora sí, comencemos con lo mejor y lo peor de la animación en 2023. Una serie que nadie pidió, sin embargo todos necesitábamos. Fue una grata sorpresa ver esta serie, iniciando como una rom-com básica que terminó escalando una buena historia sobre un Superman que no veíamos desde hace mucho tiempo en pantalla. Ya saben, este Superman imponente que se diferencia bastante de su identidad secreta Clark Kent, siendo una persona bastante inocente y torpe, pero al mismo tiempo noble y lleno de empatía, representando la esperanza de la humanidad que todos necesitamos. La personalidad de todos los personajes es graciosa y divertida, la química entre Lois y Clark es adorable, y los villanos que aparecen vaya que le dieron la mega madriza de su vida a Clark. Se sintió épico ver cómo anteponía su vida por la de sus amigos, y cambiaba en un microsegundo de estar Ubu a estar me la vas a pelar, pendejo. Aunque la serie no se libró de sus polémicas innecesarias, más que nada por la actitud supuestamente femenina de Superman a raíz de unos fanarts que ni siquiera eran canónicos, o por el simple hecho de que era más inocente como solía ser el Superman clásico de los cómics, o de las películas de Christopher Reeves. Pero bueno, es el arte de generar polémica con información falsa o cero inherente a lo que se están quejando. Y prácticamente hubo de eso para todo, durante todo el año. Así que sigamos con las huevadas de este 2023. La papeadora termonuclear de Disney's, la que milló a los Progress, la que hizo arder a la prensa woke, y la que demuestra que DreamWorks pasado chat es go... Ah, no, que fracaso en taquilla. A ver, la verdad la película es entretenida. No es lo más destacable de DreamWorks, pero que haya fracasado no significa que la película sea una cinta mala, o incluso aborrecible como comentan algunos. El problema que tiene es que no se arriesga nada, y se va por la línea de ser sumamente formulaica y predecible. Un rasgo que comparte de hecho la mayoría de películas que han salido este año. Y no solo las animadas, lo que sí podemos decir es que como ya hemos repetido hasta el cansancio, no es correcto tener favoritismos ante las empresas de ningún tipo. Incluso si estas cuentan con un increíble prestigio de muchos años y son conocidas como la calidad de la calidad misma, porque son empresas. Lo único seguro a lo que aspiran es al dinero de tu cartera, y cualquier empresa pueda pasar por su racha de malos ratos y sus años de apogeo. Debemos tener el criterio para apreciar una película o producto por lo que es, y no por el nombre que tiene detrás, ni mucho menos el contexto sociopolítico que te quieran vender. Por suerte la película se ha recuperado en cuanto se lanzó a streaming, algo que también ha sido común entre muchas otras películas que salieron este año. Lo que significa que streaming, así como quita un poco la visibilidad y público para la taquilla, le da una segunda oportunidad a esas mismas películas para que puedan tener el visto bueno en las plataformas digitales. La secuela de la película homónima, Paw Patrol, es una película que se queda muy atrás en cuanto a calidad de su antecesora. Reemplaza la mayoría de virtudes que tenía la anterior cinta. Un viaje de superación para el protagonista, rodeado de personajes con rasgos simpáticos y adorables, volviéndole un factor de sumo peso para la evolución de la trama. Por simples aventuras de perritos con superpoderes, algo así como terminó siendo la película de super mascotas. No es mala, pero vamos, un montón de perritos con superpoderes que puedes hablar no es la clave para una gran película. Y si no le creen a Gabito, entonces preguntes de lo a Bolt. Claro que seguramente es algo que pueda funcionar como una película palomera para los niños, sobre todo porque es entretenida y no da cringe. Pero que sea para niños no significa que no pueda ser memorable, y este canal ya lo ha repetido un montón de veces. Dejándose de lado, algo sumamente impresionante fue su cifra de recaudación, casi rasgando con las uñas los 200 millones de dólares en ganancias. Sobre todo si recordamos que esta película se estrenó al mismo tiempo que la película de Saw X, misma que había sido adelantada para no competir y perder ante FNAF XD. Siguiendo con el contenido de Dreamworks, obviamente tenían que hacer una secuela de su franquicia más rentable, aparte de Shake, obviamente. Esta película, pese a haber sido un gran y gordo meh, hizo un buen trabajo en el apartado musical, sobre todo el de sus villanos. Que al mismo tiempo cuentan con un diseño extraño pero funcional y creativo. O sea, míralos, parecen jefes que saldrían en Cuphead. También esta película hizo una decisión bastante radical, pero no nueva dentro del mundo de Dreamworks. Y es que hizo un soft reboot con respecto a la anterior entrega, Trolls 2, escanonizándola casi por completo. Algo que realmente se agradece, pues Trolls 2 no nos parece una película nada, nada buena. Incluso comparándola con la propia saga de los monos narizones cantantes. Es por eso que los protas actúan como si fuera la primera vez que intentan ligar y coquetearse, aunque ya lo hayamos visto en el cine. Y siguiendo con los soft reboots de Dreamworks, otras películas que han tenido esto es la propia saga de Shrek. Con algunos diseños y actitudes de personajes. O cómo entrenar a tu dragón con todas las series. Ay, Disney. ¿Qué no se ha dicho sobre esta chistosa empresa y su ratón que pronto expiará y se volverá de dominio público? Que de hecho ya lo es. Y quisiéramos decir que la gente exagera. Pero es que esta clase de películas que saca simplemente no ayudan a apaciguar este hate desmedido. Pero bueno, Wish ha sido una de las mayores decepciones del año. Por no decir básicamente la peor decepción de todas. Lanzando una película infinitamente mediocre y genérica. De hecho, le hicimos una crítica. Ve a verla. Y para ser algo bastante genérico, que no llega ni a mala ni a buena. Es demasiado triste ver que los 100 años del estudio de animación que básicamente creó cátedra en varias academias, industrias e incluso motores gráficos que otros estudios también usarían culminando de una forma sumamente sosa. No hubo ningún defensor de la película. De hecho, el detalle que más se defendió de la misma fue el pésimo trato que le dieron al Rey Magnífico. Un personaje carismático, guapo y que cantaba chido. Que fue forzado a volverse un villano intransigente y cliché. Sin ningún trasfondo más profundo que el no cumplirle los deseos más vergonzosos a la gente. Deseos tan importantes como volar con los pájaros o inspirar generaciones. En serio, pero en serio, que si esta cosa termina siendo nominada por la academia como mejor película animada, que lo será obviamente, y gana el premio, será mejor que todos nos acomodemos en fila, en el risco más alto del mundo, e intentemos tocar las nubes de un brinco gritando por Chelonia. Tortugas Ninja Chaos Mutante. Una película que honestamente no debió fracasar en taquilla. Se volvió una de las películas más infravaloradas del año. Y todo por su diseño grotesco, de varios personajes, ignorando que ese era el eje principal de la cinta en primer lugar. Es lo malo de tomar riesgos demasiado drásticos en la industria, que parecen un backflip hecho con un monociclo al borde de un edificio. A veces sale muy bien y otras veces sale muy mal. Y en esta ocasión fue la segunda opción. Lo bueno es que este tipo de películas, pese a pasar muy desapercibidas y ser criticadas por cómo lucen en el exterior, con el tiempo se vuelven de culto y terminan siendo mucho más apreciadas por lo que verdaderamente valen. La gran aventura que conllevan dentro. Aunque claro, esta película no es la revolución del cine. Ni siquiera le llega a Rango o a 9. Porque su trama pese a no ser formulaica y tener giros interesantes, tiende a resolver el conflicto bastante fácil y sin darle tiempo a nada. De hecho, también le hicimos reseña. Vayan a verla. La continuación de la legendaria saga de las leyendas, valga la redundancia. Una aventura que nos presenta no solamente la madurez corpulenta y llena de testosterona de los hermanos San Juan, sino también de su evolución como personaje y su madurez emocional. En especial nuestro querido Leo, quien una vez más tuvo la oportunidad de ver a sus amigos desde el más allá. Pero a costa de caer en una trampa orquestada por el temible y cabronazo Charro Negro, será cuestión de ver cómo desarrollan toda esta saga cinematográfica. Y ojalá le salga mejor de lo que ha hecho todo el cine últimamente. Pero por lo pronto, todo pinta para muy bien. La salvada maestra de Pixar. La película que hizo un derrape pero logró estabilizarse con el pasar del tiempo en taquilla. De hecho, fue cuestión de que la gente comprendiera que no se trataba de una película mala, ni mucho menos el monstruo de la inclusión forzada que va por tus hijos y los pervierte. Era una película más sencilla, como las apuestas más normalitas de Luca y Onward, que de todas formas contenía un elenco de personajes extremadamente llamativo y carismático. En especial el brother de agua, que seguramente le bajó la autoestima a muchos novios. Eso sí, en lo personal Gabby tuviera deseado que el worldbuilding fuera un poco más grande y complejo, como lo hizo Zootopia pero a un nivel un poco más pequeño. Por favor explore mucho más el lore de Zootopia. Hashtag. Ah, no te creas Will. Hashtag va antes. Hay más series animadas que granos de arena en el mar, y este año lo ejemplifica con un montón de series que fueron un deleite audiovisual. Algo que sin duda merece ser recordado y tener en tu lista para ver después. Por ejemplo, Unicorn Warriors Eternal fue una de esas series que nadie esperaba ver este año, pero finalmente tuvimos la oportunidad de apreciarla. Una serie creada por el legendario Gendy Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, con una animación fluida y diseño de personajes ingeniosos. Sobre todo la del antagonista. Y no, no, o sea, no es por nada, pero neta, simplemente a Gavito le gustó, en serio, o sea, quién sabe por qué. Castlevania Nocturne fue una de esas series que salieron este año y sorprendieron, sobre todo por su impecable animación. Mungerland Devil Dinosaur fue una clara prueba de que Marvel puede hacer las cosas bien fuera del universo cinematográfico. Una serie sumamente entretenida y divertida, con un apartado artístico increíble y su factor estrella, el propio dinosaurio. Y cómo olvidar, por supuesto, la nueva serie que se hizo tendencia en internet. The Amazing Digital Circus, la webserie que demostró que la animación independiente puede brillar. Y ha logrado destacarse con un regocijante éxito, con más de 100 millones de vistas en YouTube. Fue tanto su impacto que este año fue nominado a una categoría de los Any Awards. La categoría en concreto fue a Mejor Animación de Personaje. Y honestamente, bien merecido que tiene su premio y todo su éxito. Y salieron un madral de series animadas que si nos detuviéramos a mencionar cada una no tardaríamos nunca. Pero aquí van algunas menciones y al final del video habrán todavía más. Tuvimos un vistazo a la serie animada Kif. Este mundo no me hará a mala persona. La continuación de la serie cordar por alineas de puntos de la saga de cómics Zero Calcari. Despierda a Carlo. La nueva y última temporada de My Little Pony Make Your Mark. Y el especial de secretos de Starlight. Tiny Toons Looney Vertity. Agente Elvis. Temporada 7 de Rick and Morty. Y el fin de Rick Prime. La cuarta temporada de Caesar Steven. La tercera temporada de los Animaniacs. La temporada 6 de Summer Camp Island. Y la segunda temporada de la serie de Ghost and Molly McKee. La temporada 2 de Imbécil. Y muchas otras series más. Aunque también tuvimos un par de desmadres desmadrosos con algunas series que simplemente fueron malas. Entre ellas Junji Ito Maniac. Una mala adaptación de las geniales obras de terror de Junji Ito. También tuvimos lo peor de lo peor. Velma, la cúspide de lo que es hacer un mal self-insert, un mal desarrollo, un mal protagonista, una mala animación y una mala parodia de las series juveniles tipo Élite. No olvidemos el penoso plagio descarado de Bluey y sus patéticos malos mensajes encaminados en sus capítulos. Y por último lo más polémico. Guardianes del Museo y el caos que provocó un bisonte en internet por su identidad de género. Más que nada por lo superficial, torpe y forzado que fue ese momento. Aunque Gabito debe decir que tampoco fue para tanto realmente. Sí, está chafa como representación. Pero no es por tratarse de un mono no binario. Es más que nada la torpe sobreexposición de diálogos sobre el tema para hacer una serie infantil. Que de pronto un brother tenga que llegar a monologar en una estrofa. Todo el asunto es equiparable a los pésimos chistes sobreexplicados de Peter Griffith. Claro que en ciertas ocasiones puede quedar bien, pero depende muchísimo del contexto. Las series, y no solo las infantiles, deben saber manejar inteligentemente el tema del que están tratando. Por medio de figuras retóricas en base al contexto del episodio. Como Bluey en las series para niños, o cortar por la línea de puntos en las series para adultos. Y ya para concluir, hacer escándalo por todo esto como hizo el internet es volver a los tiempos de las señoras católicas. Que creían que Pokémon era del diablo y que los videojuegos generaban violencia. O sea, puras ideas alarmistas sin fundamento que critican lo que no comprenden. Este año hubo una increíble competencia. Un duelo único. Una competencia legendaria. De proporciones épicas. Que le dio al internet mucho de qué hablar durante todo el año. Y esa contienda fue ver cuál empresa se iba a la bancarrota más rápido con la cantidad de malas decisiones que tomaban cada una. Disney obvió que es el asmerreír del público actualmente por el contenido tan genérico que ha sacado este año. Pero Warner no se queda atrás con los derrapes que ha hecho. Entre ellos cancelan un sinfín de proyectos animados que literalmente estaban a nada de estrenarse como la película del Coyote vs Acme. Solo por su inmenso desprecio hacia la animación. De hecho, esto mismo llevó a Warner a un proceso de investigación. Por sospecha de que esta clase de cancelaciones se hacían para evadir impuestos mediante los gastos y pérdidas registradas. Así como está reseteando su universo cinematográfico nunca ha comenzado de DC solo porque tratan de acomodarse a una fórmula mainstream y que sus películas vendan lo mejor posible. Que de todas formas lo ha llevado a unos fracasotes muy curseados. Y no olvidemos su espantosa forma de celebrar sus 100 años de estudio. Que ni siquiera fue una película o un corto como el de Once Upon Studio. Sino que fue con un horrendo capítulo de la desgastada y exprimida serie Jovenes Titanes en Acción. Con una animación horrible y personajes de fondo que animaron simplemente poniendo un PNG de fondo. Una increíble sorpresa que después de conocer su historia de origen te hará valorar muchísimo más el trabajo y esfuerzo por la animación. Sobre todo hacia esta película. Mavka, guardiana del bosque, cuenta la historia basada en una obra ucraniana de 1918. De nombre La canción del bosque, de la poetisa Lesia Yukrainka. Ay, si lo dije bien. Sobre un bosque mágico alimentado por un árbol con capacidades curativas increíbles. Custodiado por el guardián del bosque, Lesh. Pero que lamentablemente en el pasado fue invadida por un ejército de humanos con el fin de obtener las gotas del árbol curativas. Tiempo después nos presentan al personaje Lucas. Un humano que debe buscar a una gota de este mencionado árbol para poder curar a su tía enfermo. Y la protagonista Mavka, un espíritu del bosque que será la nueva protectora de su mundo mágico. Ya te puedes dar una idea de la fórmula que utiliza la película. Sobre la protagonista Mavka conociendo al humano Lucas y viceversa dándose cuenta que sí pueden vivir en paz y así. La historia pese a ser simple es bastante interesante. Y siempre es un placer ver películas de estudios independientes haciendo la lucha por demostrar su talento. Así que no podemos hacer más que recomendarla y seguir con el video. ¿Una película de Adam Sandler con una trama interesante? ¿Con un protagonista interesante y una trama llena de moralejas y mensajes lindos? Vaya, eso no se veía desde la película de Click. Esa donde el papá de este niño es el Negro José. En fin. Leo es una película que sorprendió a muchos usuarios de internet. Más que nada por ser una película con una pinta tan sencilla y genérica. Y resultar ser una película más memorable de lo que crees. Claro que tiene un par de chistes que puede ser medio tontos y bobos. Pero aún así les aseguro que pasarán un buen rato viendo esta película. Sobre todo si la comparamos con la decepción que nos han entregado por parte de Disney. Ah, Nimona. Una de las mejores películas que han salido este año. Y eso no se lo digo a cualquier película. Realmente es increíble ver que esta película haya logrado salir a la luz. Sobre todo cuando recordamos el horrendo proceso de dirección por el que pasó por parte de Disney. Reacomodando el guión cada dos por tres para hacerlo lo más comercial y vendible posible. Incluso en aquellos países donde hasta ser mujer es un delito. Si ya sabes a lo que me refiero. Luego con el cierre del estudio Blue Sky. Esta película se cree ya cancelada para siempre. Hasta que llegaron los salvadores. Anapurna Pictures y Netflix. Dándole una segunda oportunidad a esta cinta. La que nos presenta personajes sumamente carismáticos. Una comedia que extrañábamos desde Shrek. Y una cruda moraleja acerca de la marginación de las personas. Que consideramos diferentes por salirse del ortodoxo. Es una pena que no haya sido nominada en los globos de oro. Entre las menciones y sonrosas de fracasos en taquilla de la animación. Tenemos algunas películas que literalmente ni su mamá vio. Como esta de las momias. Es más. Si alguien de verdad la vio y es capaz de decir de qué trata esta película en los comentarios. Le vamos a regalar... Un Gabito Peluche. Mentira. No existen los Gabito Peluche. Au. Ya fuera de broma. Irónicamente la cinta de las momias no fue un fracaso comercial. Pues pese al bajo presupuesto. Tuvo una ganancia enorme comparado con su ridículo presupuesto de 20 millones de dólares. Otras películas que ni su mamá vio fueron Rock Dog 3. Das Quest of Burger. Y Under the Broadwalk. Películas que por el puro póster te puedes dar la idea de su calidad. Y siguiendo con las cosas raras en la animación. Así como han habido éxitos y sorpresas. También han salido de rapes que no están nada mal. Pero si están más o menos así de que hacen de que... Y bueno. No fue tanto así con la secuela de Pollitos en Fuga. Pero sin duda no estuvo a la altura de la primera cinta. Una cinta animada que evoca tintes bélicos en campos de concentración. Y los cambian por una historia un poco más ligera y sin tantos peligros como antes. Pero pese a todo eso, la película sin duda vale la pena recortar y ser disfrutada. Siguiendo con los derrapes así de que... Finalmente tenemos una historia que no es secuela. Pero cuela rebuto o adaptación de parte del estudio de los Miniones. Una película que no le interesa lucir básica y tener una premisa completamente sencilla. Y casi fácil de predecir. Porque su fuerte es el carisma de los personajes. Brilla demasiado y contiene mensajes bastante bonitos sobre el apoyo y una animación increíblemente espectacular. Por cierto, dato curioso. Esta familia de patos ya salió hace años en Mi Villano Favorito 2 cuando Gru les permitió pasar. Claro que no es una película increíblemente compleja o digna de un Oscar. Al igual que Mario, cumple su función de ser entretenida y carismática. Pero no deja de ser entretenimiento básico. Eso sí, un entretenimiento bien hecho que varios estudios deberían tener como un mínimo estándar. Es una lástima que esta cinta no haya recaudado lo suficiente para ser un éxito. Incluso para Illumination. Que esos brothers materializan dinero por solo respirar. Este básicamente sería su primer gran fracaso en taquilla. Una película que demuestra que la historia de Lady Voxi puede ser interesante. Siempre y cuando se lleve a cabo un buen desarrollo de los eventos. La evolución de los personajes al final de la cinta es equivalente al final de la cuarta temporada. La animación es sublime y se nota que le dieron una pizca de presupuesto mayor al de la serie. Lo más gracioso de esto fueron las quejas de nuestro querido genio Thomas Austruck. Quien comentó que la película solo te da lo que quieres sobre la historia. Y que la serie te da lo que necesitas. Claro, porque todos necesitamos relleno para ver una historia de superhéroes adolescentes. Claro. El niño y la garza es un regreso legendario para Estudio Ghibli. Quien no se cansa de sacar historias mágicas bastante interesantes con personajes inusuales que están llenos de carisma y amor. Este es el regreso digno de Hayao Miyazaki en la industria de la animación. Y como no querer hacer spoilers de nada, simplemente les recomendamos que miren esta película. En serio que vale la pena. Entre esta, Spider-Man y Nimona, realmente está bastante pareja la competencia para coronarse como la mejor película animada del año. Claro, en base a nuestro criterio, porque Nimona conociendo a los de la academia ni siquiera será nominada. Una de las mejores series que jamás pudieron salir este año. Fiona y Kay. Una maravilla que si bien beca en colgarse de las tendencias de los multiversos y las versiones alternativas de los protagonistas. Cosa que se ha visto muy a menudo durante esta década. Realmente este soplo de aire fresco a la franquicia de Hora de Aventura le queda como anillo al dedo. Absolutamente todos los personajes de esta serie, ya sean buenos o malos, te van a tener encantado por su increíble carisma. La superación de Simon por sus problemas es el arco que sin duda merecíamos ver. Y la evolución de todos los personajes es impecable. Claro que como toda cosa hecha por personas, tiene errores argumentales o pequeños problemas de exposición que terminan pareciendo relleno. Pero eso es casi en todo. Por eso, nuestro veredicto es que simplemente no pudieron haber hecho mejor esta serie. Vamos a nombrar más series animadas que no nos dieron tiempo de comentar a detalle lo buenas o lo malas que eran. Así que, tómenlo como una mención honorífica. Tuvimos una primera temporada de Blue Eye Samurai, también tuvimos un vistazo de Capitán Laserhawk, o mejor conocida como la serie de Ubisoft, Carol and the End of the World, Clone High, Gremlins Sacred of Mogwai, la serie tipo antología de África Kisazimoto, Moon Girl and Devil Dinosaur, de lo mejor de la animación este año, Scavenger's Raging y su maravilloso apartado visual. Las series que finalizaron este año fueron a Grexugo con su quinta temporada, Animaniacs con su tercera temporada, The Old House con su tercer especial, Archer con su décima cuarta temporada, volviéndose una de las series animadas más longevas de la última década, y finalmente la obra maestra de las series animadas, Hilda, con su tercera temporada. A ver, es turno de que pase Disney al frente y exponga todas las idioteses que ha hecho durante este año. Más que nada los desmadres que ha tenido con su respectivo bajón de calidad, el vistazo a su penosa serie de Oye Primos, y la discutida representación por demostrar si es vida digna u ofensiva, el fracaso de la película de Indiana Jones, básicamente todo el fracaso dentro del cine de superhéroes a excepción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, hace poco tiempo Mickey Mouse finalmente pasó a ser de dominio público y ahora su figura será profanada para crear tonterías genéricas de horror, gore, comedia y demás elementos. Y finalmente la penosa película de Wish y su homenaje fallido. Claramente, este no ha sido un buen año tanto como para Warner ni para Disney, si es que secretamente no inviertan en armamento militar durante la guerra, claro. Es por eso que nos limitamos a tomar las cosas que mínimamente han salido bien y tratar de no encontrar la quinta pata al gato. Es una lástima que las cosas buenas sean contadas y no sean la norma como antes. Por eso, es momento de darle paso a las nuevas producciones y sus ideas frescas, como por ejemplo... Algo me dice que Netflix está tratando de redimirse por sus estúpidos actos con el género de la animación. Han tratado de seguirle los pasos a Prime Video y darle oportunidad a la animación sin importar que se trate de un hit comercial. Y de esa clase de proyectos han salido joyitas como Blue Eye Samurai, Carol y el fin del mundo, el elefante mágico, nuevamente la fantabulosa Nimona, la secuela de Poyitos en Fuga, la grata sorpresa de Leo, la película de Pluto haciendo una joyita, el especial navideño de los tipos malos y finalmente lo más viral que ha lanzado Netflix este año. La serie que ha desatado polémica por tener un problema parecido al de Masters of Universe, presentarnos una serie que tendría eventualmente un cambio de protagonista, pero que eso obviamente no lo iban a mencionar en ningún avance o tráiler. Y bueno, la verdad es que este tipo de detalles a Gavito le dan igual, porque cuando ve una serie o película lo que menos le interesa es el protagonista, sino el world building donde se desarrollan el resto de personajes. Y precisamente eso fue lo que hicieron bien con esta serie, transformando todos los personajes originales del cómic y películas de Scott Pilgrim en una versión mucho más madura y realista de sí misma, en lugar de ser el tropo unidimensional que terminaban siendo durante el cómic. No lo sé, la serie tiene buen ritmo, una animación agradable para la vista pese a ser simple, realmente es algo que puedes disfrutar si no te enfrascas en ser un Nostal. Esta fue sin duda una de las cintas más esperadas de todo el año, el hype por ella era inigualable, y todo lo que causó en internet dio resultados, con una jugosa recaudación de mil millones de dólares, que hace pensar que las adaptaciones de videojuegos serán la nueva tendencia de las empresas y se volverá tarde o temprano lo equivalente a lo que ahora es el cine de superhéroes. Pero mira, que ahora no es el momento de andar de pesimistas, la cinta joder que ha causado una opinión popular bastante variable, con el pasar del tiempo, primero que es una maravilla digna de un Oscar, después que es una película normalita, pero que funciona como excelente adaptación de los videojuegos del fontanero, y luego que es una película del montón más, como siempre lo ha hecho Illumination. Y bueno, nosotros realmente nos quedamos con la misma opinión desde el principio. La película tiene elementos increíbles e impecables, como su banda sonora, animación hermosa y personajes carismáticos, pero carece de un trasfondo que típicamente ocurre con todas las películas de Illumination, pero que igual puedes disfrutar porque Super Mario Bros. nunca ha sido una franquicia que tira por videojuegos sumamente complejos y abstractos. En historia, es algo que el mismísimo Shigeru Miyamoto ha comentado, y fue quien estuvo supervisando el proceso de la película. Para eso está el resto de cintas mágicas que han salido este año. Por ello, tal vez no merezca el Oscar, pero de verdad que uno nunca se la pasa mal viendo esta película. Spider-Man Across the Spider-Verse Gabito ha visto esta película cientos de veces. Desde que la vio por primera vez en el cine junto con Sebas, no dejó de asombrarse por lo fascinante y hermosa que es esta obra. Tenemos todo un video hablando de la película, y comentamos nuestras razones de por qué consideramos que este es uno de los mejores largometrajes de toda la historia. El doblaje tuvo algunos tropiezos que tal vez arruinaron la experiencia de muchos usuarios al ver la película, pero sin duda, dejando de lado ese aspecto, la cinta brilla en cada detalle de cada fotograma. Spider-Man sin duda alguna se ha vuelto un ícono de la cultura popular, no solo porque sea un buen superhéroe con un diseño fenomenal e historias magníficas, sino por los ideales que carga con la máscara y el deber que se propone un simple adolescente de Brooklyn con muchísima determinación de por medio. Y esta película le hace una justicia abismal, cargando como se debe el peso de representar el mejor superhéroe de todos los tiempos. No solo se cuelga del fanservice, sino que enfoca y junta las más grandes virtudes de los Peter Sparkers, que hemos visto a lo largo del cine, y los lleva a cabo con un nuevo joven que representa la esperanza para todos, demostrando que Spider-Man siempre encuentra el modo de salvarlos a todos sin importar el esfuerzo y la madriza que tenga que soportar. Nos da un soplo de esperanza y representa la lucha que tenemos todos los adolescentes para superar nuestros miedos, inseguridades, defectos, expectativas y demás conflictos en nuestra vida diaria. No importa cuántas veces te digan que eres un error y que no perteneces aquí, eres el amo de tu propia historia y puedes demostrarlo siendo el mejor cada día, superando, esforzándote, dejando el miedo y darte cuenta que es solo eso Miles, un salto de fe. Ya pudimos ver lo asombroso y enrevesado que fue este año, pero ¿qué es lo que nos espera para el próximo? Bueno, esto es un poco de lo que nos espera y ojalá valga muchísimo la pena. Como ya pudimos ver, saldrá Kung Fu Panda 4, tendremos una nueva historia de Pixar llamada Helio, tendremos una cinta animada nueva de Garfield, una secuela de la película de Inside Out, una cuarta entrega de mi villano favorito, algo que realmente no nos pone muy contentos, pero bueno. La tercera entrega de la saga Sonic, Orion and the Dark, una nueva película de Doraemon de nombre Doraemon of It as Earth Symphony, una adaptación al largometraje del juego Borderlands, una película de Harinita, Wallace and Gromit 2, Ultraman y finalmente las cintas Fix de Gendy Tartakovsky y Thelma de Unicorn. Y bueno, ¿cuál es la película que más esperas de este año? No olvides comentarlo, esperamos que tengas un año fenomenal, monigote, y que vivas tu vida como nunca se pudo antes, disfrutando al máximo. En fin, largo de aquí.